La otoplastia es un procedimiento estético para mejorar la apariencia de las orejas atendiendo a su forma y tamaño con el fin de lograr la simetría entre los rasgos faciales. Mediante esta intervención quirúrgica se pueden corregir las orejas prominentes y modificar el tamaño. Esta cirugía es poco complicada y puede realizarse con anestesia local. Una alternativa de este procedimiento es la lóbuloplastia o reconstrucción del lóbulo de la oreja que se realiza con cuando éste se ha rasgado o sufre daños debido al envejecimiento. Atendiendo la modificación del tamaño o forma de las orejas, el cirujano realizará incisiones en la parte posterior de la misma por lo que la cicatriz será apenas visible. Después de la intervención el cirujano dejará puesto un vendaje para que los tejidos cicatricen en la forma deseada. La inflamación y las molestias irán disminuyendo gradualmente durante los primeros días. Una semana después el paciente podrá volver a sus actividades cotidianas. En el caso de la reconstrucción del lóbulo de la oreja, la recuperación es rápida e indolora, pero el paciente no debe mojar las orejas en un par de días ni ponerse pendientes.